Siento un vacío en mi mente cuando no estás cerca Siento un malestar en mi alma cuando te alejas Ya no aguanto más tanta agonía De sentirme en soledad sin tu compañía Siento ganas de llorar cuando discutimos Puras cosas insignificantes del día a día Confiemos en los dos y en nuestro amor El más horrible yo que te entrego yo Te voy a amar Y como nunca yo te he amado en esta vida Te voy a amar Y como nunca yo te he amado en otra vida Te voy a amar Con palabras que susurran yo a tu oído Te voy a amar Te voy a amar Cuando te sientas triste solo te voy a amar Seré tu abrigo y tu apoyo Te voy a amar Por siempre Te voy a amar Siento ganas de llorar cuando discutimos Por cosas insignificantes del día a día Confiemos en los dos y en nuestro amor El más horrible yo que te entrego yo Te voy a amar Te voy a amar Y como nunca yo te he amado en esta vida Te voy a amar Y como nunca yo te he amado en otra vida Te voy a amar Con palabras que susurran yo a tu oído Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Cuando te sientas triste solo te voy a amar Seré tu abrigo y tu apoyo Te voy a amar Por siempre Te voy a amar Por siempre Te voy a amar Como nunca Siento que me muero cuando tú no estás Que me desespero Una eternidad Te voy a amar Por siempre Te voy a amar Como nunca Aunque discutamos cosas de la vida Y significan de perdida Por siempre Te voy a amar Como nunca Como no te voy a amar Como no te voy a amar Con Ariana Saborcito Es que yo quiero que comprendas que no puedo vivir en esta vida Es que yo quiero que comprendas que sin ti yo no puedo vivir en esta vida Puedo vivir con ausencia Te repito a mi me enfadas Es que yo quiero que comprendas que no puedo vivir en esta vida Míralo, míralo, mis sentimientos Vida mía, duda mía Sin temor y gría Música Música ¡Gracias!